Tiñe es un festival, música junto al mar ¡Lafael! ¡Lafael! Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maligo el sol que se llevó Tus oramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor ¡Lafael! 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 ¡Lafael!